No, a ver, permita. ¿Usted? No, no. ¿Me va a golpear? Pues ya tiene antecedentes, presidente. Está siendo grabado. ¿Me va a golpear? Me cerré el juzgado el día de ayer, mandó a sus policías para cambiar la charla, presidente. Todos los temas, todos los temas. No, no, no. Se arreglan diplomáticamente. Bueno, a ver, te escucho. No, Héctor Luis Contrador. Te escucho. Nayeli Flores Luis, abogada y titular del juzgado municipal del municipio de San Juan, Tienguis, Manalco, estuvo a punto de ser golpeada por el presidente municipal Martín Sánez Cortés. Ahora que regresó, ocupará el cargo y cerrar las oficinas de la funcionaria. De manera arbitraria, fue cambiada la chapa de la oficina que ocupa el juzgado municipal y de la que es responsable Flores Luis, presuntamente por órdenes del alcalde, quien ha estado intimidando y afectando a varios funcionarios ahora en su regreso. En un video que muestra la situación tensa que se vive al interior de la presidencia, varios funcionarios revelan el abuso, maltrato, acoso y recorrer de sus recursos que han vivido que tristemente no han podido frenar. En un momento de la álgida situación, el Edil en un arranque de ira estuvo a punto de golpear a la abogada de profesión, pero se detuvo al saber que estaba siendo grabado en vivo. El video, que tiene una duración de más de 35 minutos, se pone de manifiesto el problema que ya ha sido denunciado en diversos medios y que además hay varias denuncias en su contra. Los funcionarios pidieron la intervención de gobernación del estado ante esta serie de despidos injustificados, atropellos y vejaciones por parte de Martín Sánez. Gracias por ver el video.